¡Márcalo Wilson que nos fuimos! ¡Vamos allá! El que tiene vaca, le terica el cuero El que tiene vaca, le terica el cuero Y yo como no tengo Mete rico el huevo Feli no, Feli Feli no, 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 déjame terminar Y después tú lo haces No, no, oye como es, oye, oye como es El que tiene vaca, le terica el cuero El que tiene vaca, le terica el cuero Y yo como no tengo Mete rico el león Y yo como no tengo Mete rico el león Ay mamá y mamá Ay mamá y mamá Ay mamá y mamá Oye esta La mujer que vaya Conmigo una fiesta La mujer que vaya Conmigo una fiesta Tiene que dejarse Tiene que dejarse Mamá y mamá y mamá Ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá Pa' que el matrimonio no le dure poco Pa' que el matrimonio no le dure poco A la mujer suya Mámele ese tonto El tonto Otra vez feliz Oye cómo es la vaina feliz Pa' que el matrimonio no le dure poco Pa' que el matrimonio no le dure poco A la mujer suya Dígale piroco A la mujer suya Dígale piroco Ay, mamá, ay, mamá Ay, mamá, ay, mamá Ay, mamá, ay, mamá Moreno Polanco Oye lo que me pasó, Moreno Polanco, ayer en Nueva York Después de una fiesta me pasó esta vaina Me llevé una chica Pa' mi habitación Me llevé una chica Pa' mi habitación Cuando le quité la ropa Era un maricón Era un maricón No, no, esa no la voy a dejar pasar, no Apágame ese micrófono Yo tengo que decir la verdad Oye cómo es la vaina Ponme atención Esa no la voy a dejar pasar, no Oye, ¿qué fue lo que pasó? Me llevé una chica Pa' mi habitación Me llevé una chica Pa' mi habitación Cuando le quité la ropa Era un maquinón Le quité la ropa y no tenía condón Ay, mamá, ay, mamá Ay, mamá, ay, mamá Ay, mamá, ay, mamá Ay, mamá, ay, mamá Hasta tu melodía la tiene ella No, oye Feli, oye Feli, oye Feli Ay, ay, ay A mí me votó la mujer que amaba A mí me votó la mujer que amaba Y era porque yo mucho le peleaba Era porque yo mucho le peleaba Ay, mamá, ay, mamá Ay, mamá, ay, mamá Ay, mamá, ay, mamá Ay, mamá, ay, mamá Si con tu mujer tú tienes problemas Si con tu mujer tú tienes problemas Esta misma noche Mételo esa yema Mira que me gustó ese Ese me gustó Pero tengo que corregirlo Que ese es mi deber Ese es mi deber Oye, ¿qué? Tengo que hacer esa corrección Si con tu mujer tú tienes problemas Si con tu mujer tú tienes problemas Esta misma noche conversa con ella Esta misma noche conversa con ella Ay, mamá, ay, mamá Ay, mamá, ay, mamá Ay, mamá, ay, mamá La mujer que baile Conmigo a lo oscuro La mujer que baile Conmigo a lo oscuro Tiene que dejarse Agarrar el culo El culo Ah, pues un negocio Oye, ¿cómo es? Ey, ey La mujer que baile Conmigo a lo oscuro La mujer que baile Conmigo a lo oscuro Tiene que dejarse Agarrar el cuello Eso no pega Tiene que dejarse Agarrar el cuello Ay, mamá, ay, mamá Ay, mamá, ay, mamá Rima Ahora rima Rímame esta que te voy a decir ahora A ver si me da Dale Oye Pa' que rime con esta que te voy a decir ahora Feliz te lo digo Que no te me pierdas Feliz te lo digo Que no te me pierdas Lo que tú estás rimando Eso es pura mierda Que tú estás rimando Eso es lo que va Ay, mamá, ay, mamá Ay, mamá, ay, mamá Ay, mamá, ay, mamá Ay, mamá, ay, mamá Soy Miguel, el artista Pa' que el matrimonio No le dure poco Pa' que el matrimonio No le dure poco A la mujer suya Mamelece, tonto Es ahí que pega, es ahí Aplauso para Feliz Tambora Va bien ahí